Música Efectivamente nosotros compartimos mucha de esa visión. Si bien es cierto, las cámaras, las asociaciones, nacimos por un tema de defensa gremial en nuestro core, pero sin embargo la realidad, por lo menos en países que están más enfocados en la búsqueda de la competitividad, ya ese tema no va siendo tan prioritario. Lo importante es hacer que las empresas, miembros de nuestras instituciones, se fortalezcan, crezcan, porque de esa manera entendemos es la mejor forma de generar riqueza y para eso son creadas todas esas iniciativas que vemos todos los días. Entonces, a partir de ahí nosotros, y también es cierto que cuando ustedes, los que tuvieron la oportunidad de leer el documento diagnóstico sobre el cual se basó, era el INV 5.0, hacía mucho énfasis en la brecha, en esta brecha que existen entre las MIPES europeas y las MIPES de América Latina. Y esa gran brecha es la tarea que todos los que estamos aquí tenemos la obligación de tratar de cerrar. Y bueno, al final de cuentas, esto solamente se va a poder hacer a través de los servicios, de los productos que podamos generar como instituciones para que puedan ser aprovechados por parte de las empresas y de esta forma puedan ir ganando competitividad. Porque al final es eso, lo que tenemos que ganar es que las empresas se sientan capaces de hacer las cosas de mejor manera, que puedan implementar herramientas que les ayuden a crecer y mejoren sus perspectivas en el largo plazo. Como tal, nosotros hemos ido enfocándonos, en la Cámara tenemos la lógica de centros, que al final no pasan de ser otra cosa que una unidad de negocio. Cada centro se va enfocando en temas específicos y tenemos una forma de trabajo bastante transversal en la cual, cuando hay proyectos de mayor envergadura, cada centro va aportando desde sus fortalezas. Entonces, bajo esa lógica, buscamos generar un desarrollo competitivo. Nosotros tenemos una serie de alianzas, y ahí viene un poco lo que comentaba Daniel, sobre cómo nos articulamos. Por ejemplo, actualmente tenemos algunos centros de trabajo específicamente coordinados con algunos ministerios. Por ejemplo, solamente para hacer énfasis en dos de ellos, tenemos el Centro de Desarrollo Empresarial, que es coordinado a través de una iniciativa del Ministerio de la Producción. Ayer, Javier Dávila, el viceministro, nos comentaba un poco sobre estas iniciativas y cómo iban a ser reformuladas. Al final coincidimos. O sea, todos tenemos la idea de impulsar, sobre todo, la formalización. En el Perú, lamentablemente, el 70% de la economía es informal, con lo cual genera una serie de limitaciones a la hora en que el Estado desea aportar su apoyo a estas iniciativas. Y por ello hay cosas como esta, que tienen el foco, formalización. Y en general, obviamente, a partir de ahí, ir sumándolos a los esfuerzos de mejora de competitividad. El otro punto importante es que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo para ver el tema de cómo colocar trabajo de mejor calidad. Actualmente, como les decíamos, ese 70% de economía informal no tiene seguridad social, no tiene un programa de jubilación, no tiene inclusive ni vacaciones. Mucho menos las gratificaciones que están programadas para todos los trabajadores formales. En realidad, la PEA, solamente el 26% de la PEA, aproximadamente, está contratada por las empresas formales. El resto está contratado por las pymes informales. Y eso tenemos que trabajar para elevarlo. Y nosotros creemos que al final el gran dinamizador es el mercado. Cuando las empresas vean que efectivamente ser formal tiene ventajas desde el punto de vista de mercado, no hablemos de todos esos beneficios que todos sabemos, pero que al final en el día de las empresas, mientras esa competitividad no les permita vender más, no va a ser relevante. Por ejemplo, un tema que estamos tratando de fortalecer es el esquema de las empresas familiares. Sabemos que las empresas familiares tienen la gran debilidad de que en la tercera generación muchas tienden a desaparecer. Entonces, para evitar esto, y en el Perú y en toda Latinoamérica, en realidad, he siempre escuchado esta opinión, tenemos que fortalecer las empresas familiares. Porque de alguna manera, si no hacemos que tengan un desempeño, un gobierno familiar se vaya a convertir en un gobierno corporativo, no vamos a tener empresas de larga data. Empresas que no solamente aprovechen esas oportunidades de negocio que existían cuando se crearon, sino que fortalezcan todos aquellos aspectos en los cuales una empresa podría afianzar su existencia a largo plazo. Otra unidad, obviamente el tema de proyectos institucionales, mucho enfoque, más allá de lo del Alinves que todos conocemos, también hemos estado tratando de fortalecer otros aspectos, sobre todo en temas de género. En el caso de Perú, que también obviamente es compartido por toda Latinoamérica, necesitamos empoderar a la mujer como una unidad, como empresaria. Y a partir de ellos, por ejemplo, estamos brindando este programa que se llama específicamente Emprendedoras Peruanas por la Competitividad, con la idea de ir ganando, trabajando tres aspectos básicos, finanzas, estrategia y mercadeo. Otro programa que tenemos es fortalecer los jóvenes, los jóvenes que son esos emprendedores que muchas veces no siempre encuentran las oportunidades que necesitan. Y bueno, complementando el primer punto que mencionábamos, este programa que es con apoyo del BID, de 10.000 mujeres, en el cual buscamos fortalecerlas a través de capacitación, networking y en general, inclusive, como parte del programa, generamos una afiliación a la Cámara para que pueda gozar de los beneficios generales que podemos tener. Otra unidad, otro punto de partida, es este enfoque en el sistema de gestión de la calidad y la ecoeficiencia. Nosotros, como Cámara, tenemos dos certificaciones internacionales. Una es la ISO 9001 para varios de nuestros procesos core. Y adicionalmente, hemos logrado también una certificación del Green Business Council por la operatividad de la Cámara General. Tenemos una infraestructura verde que justamente nosotros consideramos que tenemos que nosotros también involucrarnos. Si queremos que la gente gane competitividad, bueno, nosotros mismos batallamos con los auditores. Los que tienen ISO saben que las auditorías pueden ser muy complejas y trabajosas, pero creemos que enfocados en temas de calidad vamos a lograr resultados a futuro. Y a partir de ahí, trabajamos, inclusive con las mismas empresas que nos ayudan a certificar, proveemos una serie de servicios directamente para las empresas. Se hace un tema de consultorías acompañadas de la Cámara y las empresas aliadas para, de esta forma, las empresas internalicen todos estos beneficios e implementen certificaciones. Otro centro que tenemos es específicamente involucrado en innovación, ciencia y tecnología. Acá ya voy a ir un poco más sobre el tema de actividades concretas, que de alguna manera todos, estoy seguro que más de uno de nosotros la realiza. Sin embargo, nos planteamos, como les decía, muy fuertemente en lo que es el servicio. Trabajamos temas de design thinking, transferencia del modelo de canvas, trabajamos en general, tenemos un congreso, el principal congreso de innovación en el Perú se hace en la Cámara de Comercio en Lima, en alianza con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es toda una semana que contempla actividades de diversos tipos. La Comisión Europea alguna vez también nos han acompañado enviando expertos de esos temas en particular. Y lo que hacemos es tratar de sembrar esta semilla en las empresas que encuentren el beneficio, que se enamoren del tema de innovación, porque realmente mientras las empresas propias no internalicen el tema de cómo hacer innovación entre ellos mismos con sus propios equipos, no vamos a poder avanzar suficientemente. Pero todo esto necesita un soporte. Y el soporte en general, nosotros hemos desarrollado una serie de plataformas y servicios pensados para darle el apoyo a las empresas. Y como tal, por ejemplo, para lo que es la gestión propia de la Cámara de Comercio, tenemos tres herramientas que nos permiten de alguna manera administrar este gran portafolio de servicios, entre los cuales, por ejemplo, nosotros mismos hemos implementado CRM, proceso largo que empezó en el 2014 y que aún ahora todavía necesita hacer ajustes, es un tema vivo, que nos ha requerido mucho esfuerzo y recursos. El sistema LRP, al final, como la idea es que irnos quitando trabajo administrativo y sobre todo generar indicadores que nos permitan medir la gestión rápidamente y el impacto que estamos haciendo. Y recientemente, bueno, estoy seguro que muchos de ustedes también manejan centros de arbitraje. Hemos diseñado una nueva plataforma de arbitraje online en la cual los casos se administran de una manera mucho más eficiente y nos permite manejar la mayor cantidad de casos posibles con los menos recursos humanos. Al final, ustedes saben, es lo que nos permite generar un servicio eficaz para las empresas y sobre todo este sistema de controversias tan importante, sobre todo en nuestros países en los cuales el poder judicial no es necesariamente el mejor ejemplo de eficiencia. Y bueno, adicionalmente hemos diseñado varios servicios pensados para las empresas, para que vayan respondiendo a las tendencias actuales del mercado, a las necesidades actuales, en los cuales, por ejemplo, nosotros implementamos los Cyber Days. El Cyber Day primero nació bajo la lógica del americano, que todos conocemos, posterior al Black Friday, pero luego el sistema fue pegando. Hemos trabajado hasta con 46 empresas que tienen sus propias plataformas de venta online y de manera conjunta logramos juntar un presupuesto muy importante para lo que es promoción, publicidad, y en los cuales estamos en todos los medios, el impacto es muy alto. Y al final funcionó también la fórmula que de alguna manera lo hemos hecho hasta tres versiones, en los cuales tenemos la tradicional de fin de año, tenemos una en la versión de julio, bueno, en el caso, no sé si todos lo saben, pero Perú recibe, los trabajadores formales reciben dos bonos, uno en julio y otro en diciembre. Entonces aprovechando esas fechas en las cuales hay mayor disponibilidad de recursos, hemos lanzado estas campañas, y otro adicionalmente en algunos otros picos del año. Y lo que hemos logrado es que la venta electrónica se haya disparado. En el último año hemos, según el reporte de las propias empresas que han participado en la campaña, hemos llegado aproximadamente a 40 millones de, 15 millones de dólares aproximadamente, en ventas solamente en esos dos días, con los cuales se genera un impacto importante, y claro, cada año es más la cantidad de empresas, ya no son solamente LAN, Claro, Telefónica, Falabella, con los que conversamos, sino ahora ya tenemos empresas mucho más pequeñas. Sí, no, esta es la última, no te preocupes, ya estamos terminando. El otro tema que estamos desarrollando es una propia plataforma para venta online, en las cuales a las empresas más pequeñas todavía las podemos sumar al tema del comercio electrónico. Este sistema de venta en línea, administrado por la Cámara, ya está en fase de marcha blanca. Hemos empezado con unos productos propios nuestros, y estamos sumando a las empresas de capa más pequeña que puedan tener su propio portal de venta online. Adicionalmente, el otro problema que tenemos siempre es que las empresas muy pequeñas no siempre tienen una identidad en línea, y para eso nosotros les estamos ofreciendo la creación de la web y el dominio propio, y en general sin costo. De alguna manera, nosotros lo que estamos haciendo es que la empresa gane en, sobre todo en confianza. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a un emprendedor con una empresa muy interesante, un producto muy competitivo, pero que vemos su correo y su correo es un Gmail, un Hotmail? Y sabemos que eso en el mercado internacional no va a funcionar, porque no va a transmitir la confianza necesaria para que sea efectivo. Otro componente es que estamos trabajando muy fuerte el tema de proveeduría del Estado. Aquí lo que estamos haciendo es hacer un sistema proactivo. El sistema tradicional es que las empresas entren a buscar en las plataformas de ofertas públicas y puedan, y si se enteran, si se enteran, puedan postular. Acá hemos hecho al revés, estamos captando en alianzas que tenemos con estas instituciones, todas las demandas que salen día a día y de manera, por ejemplo, no sé, hay una demanda de calzado en alguna municipalidad en el país, se lanza una alerta para aquellos fabricantes de calzado. El otro tema, nos hemos involucrado muy fuerte en la facturación electrónica, tenemos una alianza con una empresa chilena y somos ahora uno de los tres principales proveedores de los sistemas de facturación electrónica para el país, con la idea de que también agilice los procesos y se vaya acercando. Y bueno, obviamente no podemos estar desligados de la información comercial y para ello tenemos hasta dos plataformas activas en este momento, en los cuales no solamente las empresas pueden ver estadísticas, sino también se les genera de forma mensual un reporte sobre su desempeño. No sé si ustedes lo habrán notado, pero a veces, muchas veces nuestras propias empresas tienen el reporte interno de sus ventas, pero no saben cómo están en referencia al resto. Para eso hemos creado un sistema de información que les permite saber cuánto ha vendido, cómo están sus competidores, cómo está el sector en general, y de esta manera le puedo dar una idea más general del panorama en general. Bueno, estos son algunos productos, algunos servicios que de alguna manera sentimos que responden a esta necesidad de las competencias que debemos desarrollar para todas nuestras empresas. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.